Tú que disfrutas siempre de verme viciado a estar contigo Me has enganchado a tu juego, pero no estamos en el mismo equipo Yo que iba a rescatarte a tu castillo y te pillo en la cama con el enemigo Si vas a jugar, porfa, no lo hagas conmigo Yo que quería vivir contigo dentro de los Sims Me pediste una casa con mucho dinero y en el jardín una piscina Si eliminas toda escalera que me da salida es pa' dejarme nadando en tus mentiras Siempre quieres ganar, ey, lo demás te da igual, ey Me vienes a atropellar, pero esto no es el GTA Tú y yo vivimos en un videojuego que no entiendo Prometiste cuidar de mí como un perro en tu Nintendo Y ahora que todo nos va mal, vaya se te olvidó guardar Te confundiste de botón y te cargaste mi corazón Uh, 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 uh Cambios de opinión a la velocidad de Sonic Y es que ni Pac-Man había corrido tanto por ti, por ti, por ti Y es que no es que no encajamos ni con pegamento en el Tetris Fijo que lloro aún así cuando te borré de la Wii Tú y yo vivimos en un videojuego que no entiendo Prometiste cuidar de mí como un perro en tu Nintendo Y ahora que todo nos va mal, vaya se te olvidó guardar Te confundiste de botón y te cargaste mi corazón Tus promesas son como Zelda, no son más que una leyenda Vete a pueblo paleta que no soy un Pokémon más que coleccionar Y si te aburres, no sé, descárgate el Candy Crush Y a mí déjame en paz Tú y yo vivimos en un videojuego que no entiendo Prometiste cuidar de mí como un perro en tu Nintendo Y ahora que todo nos va mal, vaya se te olvidó guardar Te confundiste de botón y te cargaste mi corazón No sé por qué nivel voy ya, bucle en el monstruo final Búscate otros amores, lo nuestro es Game Over